¿Preguntas? Viste, al final pudo ser, empata a dos, el destino al palo, valoración positiva de este punto o como lo ve? Hombre, pues pues que yo creo que se me ha dado una parte de una con la otra yo no, la segunda pues es positiva porque la otra ha sido muy buena hemos apretado pues como creíamos pues la suerte de meterla a la primera jugada de la segunda parte pero también hay que corregir las cosas que nos quedan dudas o ansiedad o más más pasadas entre los juegos pero la primera parte nos ha visto lo que buscábamos sí, ofensivamente pues hemos llegado bien, pero ofensivamente no hemos pues planteado o no se había planteado como hacerlo han podido ir a buscarlos un poco más arriba pero también tenemos que contar o pensar que ellos a base de toque, de movilidad de paredes pues también crean nuestras dudas y te y te generan pues muchos problemas defensivos pero la segunda parte cuando vas a buscar pues crees en ti mismo y simplemente pues creo que no tenemos que dar que somos capaces de de reaccionar ante un resultado aperso y somos capaces de traicionar ante un rival como es el celda ¿Hasta la excursión de que la broma ha estado ahí? ¿A qué cosa se ha podido dar la vuelta al partido? Son de situaciones que ya hemos que mejorando yo creo que somos listos que salen de la tarjeta casi casi ya les he dicho que dejen pasar yo creo que le ayuden porque al final sabes que te lo puedes tomar pero lo que necesito a tuyes son dentro de la lógica normales estamos sometidos durante hace mucho tiempo a un exceso mental físico muy grande y controlarse con las pulsaciones cada uno es difícil porque queda de ganar queda de ganar queda de ganar la pelota y bueno y esto pues tendría nada problemas sobre todo tiene más problemas para el futuro Buenas noches Mister yo quería preguntarte por el planteamiento inicial optando por jugar con dos laterales como Duarbier y Casado y el motivo por el que has dejado a Wellington en el banquillo bueno pienso que principalmente tenemos un partido muy físico y técnicamente un buen muy bueno capacitado para superar defensas pero defensivamente necesitamos para este partido más allá y luego creo el hecho de poner a Luba cuando llegué el primer día ya le había dicho le había comentado que en algún partido pensaba ponerlo arriba lo había visto de Córdoba con Paco Gémez creo lo hacía bien y ya está creo que ha estado en un partido que ha controlado mucho las situaciones ha salido de Ibar no llegando a los centros suyos defensivamente ha ayudado mucho porque sobre todo he puesto a Zongo he puesto a como yo por ejemplo a Zongo y a Luba porque son muy profundos en los materiales y la única manera de poderles de alguna manera superar era que nosotros esencialmente supiéramos que podíamos hacer fuerza ahí para luego ofensivamente crearles dudas porque ellos se descubren mucho con las tardes muy largos y ahí pues te vi mismo este para hacer pases finales a Luba o a Zongo pues lo podíamos trabajar me gustaría preguntarte por el hecho de que el primer gol del 60 lo haga un futbolista con cinco amarillas y que no tiene que haber jugado un partido como es Marilas ¿qué opinión de que usted merece? está repetido durante muchos días y lo que he hablado piensa que si no me equivoco en una liga que quiere ser la mejor del mundo no podemos hacer estas cosas simplemente pues el día uno y el día dos los futbolistas pueden jugar mucho dinero pero trabajan un fin de semana y ellos como tal tienen que acompañar a todo el mundo que no hasta la altura no cuesta la salida y salir al 12 no la mejor del mundo ¿vale? muy gracias muy bien